Castor Bot es el emprendimiento del bumangués Carlos Rueda, quien se dedica a visitar fundaciones, escuelas y colegios para enseñar a niños y adolescentes la forma con la que pueden crear sus ideas. A través de talleres les ayuda a las necesarias para crear robots, prototipos hechos con madera, acrílico e impresión 3D. Mi emprendimiento consiste en enseñarles a los niños cómo fabricar una idea, que sean capaces de innovar y capaces de hacer cosas basadas en sus habilidades. Yo les enseño a los niños en las fundaciones y también en mi academia cómo utilizar la tecnología para que sea algo que ellos puedan utilizar en el futuro. Y no estén pegados a los dispositivos electrónicos o usando de forma inadecuada las redes sociales o demás, sino que ellos puedan volverse desarrolladores de soluciones. Yo he trabajado con semilleros de niños de kinder y también estudiantes de grado 11, donde son electivas y donde ellos ya pueden orientarse vocacionalmente. Nosotros tenemos muchos talleres y los prototipos van dentro del taller, entonces vamos a crear nuestra mascota, entonces cada uno se recuerda a la mascota de su casa. Y yo tengo un gato, entonces arman el gato. Ah, que a mí me encantan las abejas, entonces hace una abeja. Y así vamos haciendo los diferentes retos para que armen sus prototipos y se los puedan llevar a casa. Entonces hemos hecho más, a lo largo de mis 13 años, hemos hecho más de 20 talleres como tal, que atacan diferentes habilidades en los niños de diferentes cosas. Su emprendimiento y entusiasmo por ayudar a menores a que se desarrollen en motricidad y creatividad, lo han llevado a ser uno de los cinco finalistas para el premio Titanes Caracol del Canal Caracol. Dice que esta es la oportunidad para alejar a niños y adolescentes del ocio, de los elementos electrónicos y enseñarles que a través de la ciencia, la innovación y la tecnología se pueden cumplir sus sueños. Bueno, la experiencia ha sido maravillosa porque yo hace tres años anhelé estar y no pude, no pasé. Pero después ellos me dijeron que me presentara, que podía llegar lejos. Y bueno, afortunadamente pues estoy dentro de los cinco finalistas. En este momento pues queremos llegar porque los niños nos necesitan. Los niños necesitan que Colombia se volque sobre ellos haciendo propuestas educativas. Necesitamos sacarlos de los dispositivos electrónicos. Porque ya no quieren sorprenderse, ya nada les sorprende. Todo el tiempo ahorita en vacaciones están pegados a las tabletas, a los celulares, a los computadores. Cuando ellos tienen muchas habilidades que pueden desarrollar. Carlos Rueda pide la ayuda a los barranqueños y a todo Santander para que lo apoyen a ganar este premio y explica cómo poder votar por él a través de la página Titanes Caracol. La plataforma de Titanes Caracol, cuando uno lo busca, cuando entra en Titanes, aparece votar. Entran allí y van a encontrar todos los candidatos de las diferentes categorías. Yo estoy en la categoría Tecnología, Ciencia e Innovación. Carlos Rueda le dan ahí y deben registrarse primero. Se registran, ponen su correo, les llega un enlace al correo de cada uno. Y al seguir ese enlace ya pueden votar. Unidad, querido Barranca Bermeja, apoyenme por favor. Permítanme cumplir este sueño. Son noches enteras trasnochando, creyendo en los jóvenes. Entonces, permita que tanto nuestra comunidad de niños, como la de acá, como la de Santander, puedan empezar a usar la tecnología. El futuro es ahora, el futuro está en nuestros hijos. Y que qué bueno que ellos estén capacitados para afrontar los desafíos que vienen en el futuro como tal. Tenga en cuenta que si desea ayudar a Carlos puede votar varias veces. Está permitido una vez por día. Las votaciones se cierran este 24 de julio y la premiación será este 31 de julio.